Como te llamas baby desde que te vi supe que eras pa mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Como te llamas baby desde que te vi supe que eras pa mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Dama, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estas solita, acompáñame La noche de nosotros tu lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película flotando y gravity Tiene que obedecer, mami no tiene pausa Que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mueve esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jacaline Ari Every way me go, me never left far at all You say that me stoop me at the ram dancemana Rame it in a dancehallina in a nishana You never know, say that me stoop me at the boom shop I take my neva lay it down flat And I want cardboard box You say that me yanky, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl De una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo no say that me stoop me a goblema I like you boom boom girl Take the madness and say that me stoop me a stop a girl down elena I love you boom boom girl I like you boom 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 boom